un saludo para todos los seguidores de autodefmario.com el nuevo Ibiza se estrena en Colombia con tres carrocerías la carrocería SC o Sport Coupé tres puertas, que ya la conocíamos la carrocería cinco puertas y la gran novedad, la carrocería ST o Sport Tourer así mismo, encontramos tres niveles de equipamiento, el equipamiento Reference, el equipamiento Style y el equipamiento FR la mayor novedad que tenemos en nuestra nueva Cari Ibiza, son los LEDs frontales y posteriores que van de serie en las versiones Style y FR esta tecnología LED va a acompañar los faros Bicenon y Lava Faros acá en este Style que estamos viendo en este momento vemos como ahí vamos a tener Iniciamos con el Ibiza Reference con motor 1.4 de 37 millones 900 con un equipamiento supremamente completo, es decir dos airbags, frenos ABS, EVD radio con control en la columna de dirección dirección electrohíbráulica aire acondicionado rines de aleación de 15 pulgadas y el paquete SEAT All Inclusive que son dos años de mantenimiento gratis y tres años de garantía luego pasamos a las versiones Style de 40.900 y 42.900 donde adicionalmente vamos a encontrar faros con tecnología LED faros Bicenon exploradoras con función Corning es decir que se iluminan con la dirección del volante y igual el equipamiento de seguridad es lo mismo es ABS, EVD dos airbags también tenemos aire acondicionado pero aire acondicionado con automático Pymatronic y luego pasamos a las versiones FR donde tenemos precios de 66.900 y 69.900 depende de la carrocería si eso es por cupido 5 puertas ambas con motores 1.4 TSI de 150 caballos y caja de doble embrague de 17 velocidades más adelante lanzaremos una versión FR con un motor 1600 de 105 caballos y caja mecánica de 5 velocidades la nueva carrocería o ST que estamos mostrando en Colombia que estamos lanzando en Colombia es un modelo que está enfocado para generar una relación a mayor digamos una relación a largo plazo con los clientes que tenemos actualmente en Colombia tenemos la ventaja que tenemos clientes con un edad promedio de 32 años eso es una una muy buena oportunidad pero también es una es una oportunidad para comenzar a tener una relación en las siguientes generaciones que estos clientes van a comenzar a vivir y para eso está el ST el ST es un modelo o es un carro icónico porque es el mismo Ibiza representa el dinamismo diseño y al mismo tiempo va a representar funcionalidad la plataforma este es un vano como lo ves acá es una plataforma mucho más larga que la Ibiza 5 puertas que tiene un espacio del maletero del baúl de 430 litros adicional a esto vemos acá en la versión ST que es una versión única para Colombia viene de serie con faros Bicenon y con tecnología LED en los faros posteriores y delanteros y posteriores frenos ABS EBD Airbags es el carro perfecto para las familias jóvenes para aquellos que están comenzando a vivir el tema de las familias de tener hijos o aquellos que tienen una vida donde digamos que su mochila es una mochila más pesada que las demás aquellos que necesitan un espacio para viajar para transportar más personas mascotas etc entonces miremos la parte posterior del carro que es una muy buena foto del nuevo ST la parte posterior del ST es un poco diferente pues los faros son mucho más alargados y como te decía contamos con un maletero de 430 litros eso está un poco desordenado las sillas son plegables y al ser plegables podemos tener 1050 litros de espacio entonces tenemos un excelente maletero un carro que no sacrifica diseño que no sacrifica dinamismo que no sacrifica tecnología y pues tenemos todo el confort de un Seat Ibiza bueno bueno para terminar invitamos a todos los seguidores de autos de primera punto com para que nos visiten en cualquiera de nuestros seis concesionarios en el país concesionarios en Bogotá Barranquilla Medellín Cali Bucaramanga y Pereira nosotros cumplimos ya cuatro años en Colombia Seat es una marca representada por VAS Colombia CEDA es un importador para Audi desde hace 17 años para Volkswagen comerciales y para Skoda Seat cumple 60 años en este 2012 desde el año 90 forma parte del grupo Volkswagen a nivel mundial es la marca deportiva del grupo Volkswagen la marca cercana próxima que refleja todos los valores de dinamismo confianza fiabilidad diseño espíritu joven entonces están muy invitados a que nos visiten síganos en Facebook síganos en Twitter y bueno están encontrando un producto 100% europeo con la mayor tecnología el mejor diseño y por supuesto el mejor espíritu gracias gracias